Soy Edna Díaz, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 09 en Uruapan, Michoacán. El día de hoy tuvimos una reunión con muchas mujeres, mujeres de distintos sectores, con distintas actividades y distintas formas de pensar también. Es una reunión muy importante porque se han podido escuchar las demandas de todas las mujeres de Uruapan. Ha habido mucha respuesta, hay mucha confianza sobre la maestra Edna y pues un grupo que ahorita conformamos las mujeres. Las mujeres debemos ser libres, vivir sin miedo y sin violencia. Tuvimos este espacio donde cada una habló desde su punto de vista de cómo podemos ayudar todas a mejorar Uruapan, a mejorar Michoacán y la verdad es que fue una reunión muy, muy fructífera en la que salieron muchas ideas de la agenda para esta Diputación Federal. La verdad estoy muy contenta de la participación de todas. En este momento estamos también marcando una pauta donde de verdad mujeres, estaremos apoyando a mujeres, reconociendo lo que hacen, aplaudiendo sus logros, todos los proyectos que tienen, ayudando y de verdad les aseguro que juntas vamos a ser más fuertes. Creo que las mujeres juntas, trabajando una sororidad, podemos lograr cosas grandes. Me siento muy comprometida con ellas, muy a gusto con ellas y mucho más echada para adelante porque sé que ellas son mujeres muy valientes, muy valiosas, que vamos a construir juntas y que vamos a hacerlo por el bien de todas y de todos los Uruapenses. Si llega una, llegamos todas. Si llega una, llegamos todas.